Dos talentos. Víctor Morri. La música indígena es una de mis pasiones y de verdad que es bellísima. Carlos Terán. El amor sin duda alguna es inspirador. Con un repertorio musical inigualable. Baila con la resbalosa, baila con la resbalosa, como tú le sabes dar. Y si nos gana el tiempo, habrá un vacío gigante. Lleno de tradición. Y la venezolanidad que sabe a Son de mi Tierra. Con Vanessa Pérez. Sábado, 8 de la noche. Te ves, sonríe contigo.